Malas noticias para Jungkook y Jennie, atentos hasta el final de este video. Si quieres enterarte de todas las noticias del K-Pop, ve este video hasta el final, así que comenzamos. Y muchos fans están enojadas, pues supuestamente un fan gastó 45 mil dólares en un evento de 9 minutos de Seventeen. Un fan supuestamente gastó 63 millones de wons, que son 45 mil 541 dólares, en un evento de Seventeen que duró 9 minutos. Según se informa la marca de gafas de sol, Speculum, organizó un evento de encuentro y saludo abierto a 50 fans. Los fans afortunados pudieron conocer a Young One y The Eight, que son modelos de la marca. Y un fan supuestamente gastó 63 millones de wons para tener la oportunidad de ver a su idol favorito. Sin embargo, según la unión de los fans, el evento no se llevó a cabo concretamente y la marca también ha estado evitando las quejas de los fans. Aquellos que compraron la marca entre el 9 y el 10 de septiembre fueron elegibles para ser sorteados para asistir a este evento. Y si hacían compras significativas, tenían una mayor posibilidad de ganar, afirmó uno de los fans que se unió y que gastó 63 millones de wons. Young Han y The Eight supuestamente solo aparecieron en el evento durante un total de 9 minutos, en comparación con otros eventos que normalmente duran entre 30 y 1 hora. También se ha informado que un video especial que se suponía que se emitiría para los ganadores tampoco se emitió como resultado. Los fans quedaron muy decepcionados. También se alegó que, aunque se suponía que solo había 50 ganadores, la marca agregó de representante a los consumidores chinos, así como los influencers. El evento de influencers tuvo lugar justo antes del evento de los ganadores y se dijo que recibieron más tiempo que los ganadores. Los internautas comentaron, ¿No es esto un problema de organizador? Los ingresos de esta empresa son muy bajos. ¿Por qué están usando a Seventeen como modelos? Esta es la primera vez que escucho esta marca. Es casi como una empresa de lavado de dinero, entre otros comentarios que hicieron los internautas. Y Yoseojo y su esposa visten trajes iguales en su luna de miel. Yoseojo fue vista en su luna de miel en Europa con un look de pareja de Chanel. El precio del cardigan solo es de 16 millones de wons, aproximadamente 11.800 dólares. Pero atentos, pues quien recientemente se casó fue visto disfrutando de la luna de miel en Europa con su esposa, ambos vestiendo un traje de Chanel a juego. Yoseojo, el 23 de octubre una publicación de una comunidad en línea titulada Yoseojo en su luna de miel, compartió fotos de Yoseojojo y su esposa, que no es una celebridad. Vestidos con cardigans de Chanel a juego, los cardigans que llevan eran cardigans de rayas de Cachemira de Chanel, cuyo precio era aproximadamente de 7,2 millones de wons, aproximadamente 5.300 dólares cada uno el año pasado. Yoseojo se casó con su novia, que es 9 años menor que él, y no es una figura pública. El 20 de octubre en el Hotel Silla en Seúl, la boda fue un evento repleto de estrellas alrededor de 900 invitados, incluidas celebridades de varios ámbitos como Yuyaisup, Kim Yochul, Iñuk del Super Junior, La Pareja, Lida In, Iri Sun Ki, Parna Rai, G-Dragon, entre otros. Después de la boda, Yoseojo partió a Europa el 21 de octubre para la luna de miel de 10 días. Está previsto que regrese el 30 de octubre para reanudar la filmación del programa de variedades de TVN, Yuki's on the Block. Y malas noticias para las canciones de Jennie y Jaehyun, pues fueron prohibidas por mencionar a marcas. Los fans de Jennie y Jaehyun no podrán escuchar sus nuevas canciones, ya que la cadena de transmisión, KBS, dictaminó que ambas pistas no eran aptas para su transmisión. El 23 de octubre, KBS publicó los resultados de su revisión musical en su sitio web oficial, Mantra de Jennie, y Unconditional de Jaehyun, fueron descalificadas en la transmisión. El motivo es que las canciones violan el artículo 46 del reglamento de revisión de radiodifusión, que restringe los efectos publicitarios. En concreto, se encontraron que las letras de ambas canciones mencionan marcas comerciales. El Mantra de Jennie hace referencia a marcas como vehículos Defender, In-N-Out Burger, con frases como teníamos que hacer un drive-by en In-N-Out. Sin embargo, las canciones pueden reconsiderarse para su transmisión. Si se revisan o eliminan las letras problemáticas y después de pasar una revaluación, pueden aprobarse para su transmisión. Mantra es una canción que anima a los oyentes a abrazar su forma única de brillar con confianza, y ha tenido un buen desempeño en las listas musicales de Billboard y Spotify. Un conditional de Jaehyun es una canción pop R&B con un ritmo punky y una línea de bajo y un coro conmovedor. La canción se lanzará el 24 de octubre. Y malas noticias para Jungkook, pues los hoteles y gimnasios están baneando los tatuajes por este motivo. Esto es lo que piensan de la nueva regla. Algunos hoteles de 5 estrellas y gimnasios coreanos están abriendo zonas sin tatuajes, y los internautas coreanos han compartido sus pensamientos sobre esto. El Hotel Carnot Seúl, ubicado en Yeudo, implementó la regla a los huéspedos con tatuajes excesivos en el cuerpo que puedan causar ansiedad e incomodidad en los demás, que se les pueda restringir el ingreso al gimnasio y piscina u otras instalaciones. De forma similar, el Firemond Ambassador de Seúl restringe el acceso a la piscina a aquellas personas que tengan tatuajes grandes de más de 15 centímetros. Sus reglas establecen que para usar la piscina los huéspedes deben usar un traje de baño o un parche que cubra el tatuaje. Algunos gimnasios también han comenzado a implementar la regla y alimentar a los huéspedes con tatuajes o cubrirlos usando mangas largas o pantalones largos. Algunas personas mencionaron a estrellas como Han So He y Jungkook de BTS como celebridades con tatuajes, lo que demuestra que no importa, pero muchos piensan que es mejor abstenerse de mostrar tatuajes en público y a los niños. Además, las leyes actuales califican el tatuaje como un procedimiento médico, lo que significa que solo se puede hacer por profesionales médicos autorizados. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. Esta nueva idea de la zona libre de tatuajes no es nueva. La norma se ha aplicado en saunas, selectos y otros lugares que eran controlados por propietarios. Sin embargo, los internautas parecen estar a favor de que la norma se implemente ahora en hoteles y gimnasios. Y atentos, pues J-Hope muestra amor a una canción de Rosé de Blackpink y posiblemente muchos se pondrán celosos. J-Hope es el segundo integrante de los chicos en salir del servicio militar. Él finalmente volvió a reunirse con sus fans y su compañero Jin. Él se desconoce si retomará sus actividades promocionales en solitario o esperará hasta el regreso de todos sus compañeros. Pero ya tuvo su primera aparición pública como idol. El rapero fue soldado activo durante su servicio militar. Incluso ascendió a sargento y participó en un evento donde varios de sus compañeros de la base fueron dados de baja. J-Hope podría retomar sus actividades musicales a finales del año para el 2025. Por origin lanzará su primer álbum en solitario mientras el grupo sigue ausente. Aunque algunas fans tienen la esperanza de que J-Hope lance música nueva, también podría tomarse este tiempo libre para descansar y mantenerse alejado de los reflectores. Sin embargo, tuvo su primera aparición pública en el segundo juego de la Serie Mundial de Corea entre los dos equipos más populares del país. J-Hope fue elogiado por ser el lanzador ceremonial del juego de la serie de los Kia Tigers y los Samson Lions. Él mostró su afición por uno de estos equipos, sobre todo porque los Tigers son de la ciudad natal del idol, Wanju. Pero, atentos, esto no es todo, pues realizará su primer lanzamiento previo al juego. Además, utilizó un guante de color morado como un gesto para los ARMY. En redes sociales, los fans compartieron fotos y videos del estilo con el que él bailaba APT, la canción más viral de Corea. El lanzamiento de Rosé de Blackpink ha sido un total éxito y se escuchó en el estadio en medio de las porras del equipo, por lo que J-Hope bailó al ritmo de la canción mientras realizaba el movimiento de manos del tradicional juego coreano de beber en el que está inspirado. La canción de Rosé es junto a Bruno Mars y ya alcanzó más de 100 millones de reproducciones en YouTube en menos de una semana. Además, está en el número uno de la plataforma musical más importante de Corea. El tema ya se ha hecho viral en TikTok, donde cientos de personas recrean el baile del juego coreano en el que está inspirada. APT es la abreviación de la palabra coreana APATEU, que en español se traduciría aproximadamente como APARTAMENTO. El juego de bebida consiste en hacer movimientos de manos y dar un número, el que pierda deberá tomar un shot. Así lo explicó Rosé durante las promociones de su sencillo promocional previo a Rosé, su segundo álbum como solista. ¿Piensas que esto podría generar fricciones entre ambos fandoms, entre el de Blackpink y el de BTS? Porque recordemos que muchas de las veces los fandoms pelean un poco por quién es el número uno, pero ahora esperemos que los dos fandoms puedan llevar la fiesta en paz.